Bueno chicas, y esta es toda mi colección de perfumes y tallas en miniatura Omni Perfumes. Si queréis saber un poquito más sobre ellos y que os enseñe los botecitos de los chiquititos, seguid viendo el vídeo. Y vamos a empezar con los que tengo fuera de la cajita porque así va más rápido la cosa, ya os digo que no quiero liarme mucho. Si queréis saber algún especial de alguno me lo dejáis por aquí abajo y si no pues vamos a ir un poquito rápido. Pediros perdón por esto que tengo aquí en el dedo, pero es que tengo una herida aquí horrible, horrible, horrible. Me duele muchísimo y es que tenía una piel aquí, no sé qué, incetiré o se me salió sola y se me ha salido la piel debajo de la uña. Y aquí tengo una raja super honda, o sea horrible, como una grieta. Y me ha puesto esto, bueno me dio mi madre esto para que me pusiera que es lo que colocan a las señoras o personas que tienen escaras, ¿vale? Para que cicatrice y bueno pues hoy que descanso pues voy a tener esto todo el día aquí puesto que es una telar, parece esto está así todo feo. Pero bueno, esperamos que cicatrice y que mañana que voy a trabajar lo tenga un poquito mejor porque encima parece que cuando tienes una herida te va a tardar todo ahí. Y si tengo el dedo un dolor horrible, la verdad. Dicho esto vamos a empezar con los botecitos, a ver. Bueno, el primero que os enseño es este que es Safali, ¿vale? Esto es de una colección que salió de Iberrocher, solo me queda este. Te regalaban miniaturas de todos los botecitos que tenían ellos de colonia, pero esto es de hace añísimos, añísimos. Lo de dentro es agua, ¿vale? No es el perfume. Y lo único que dejé o que encontré fue este, que es super chulo. Y eso. El siguiente es este, que era una colonia que era antes super conocida, que era la Desclamation, ¿vale? Que era como una desclamación. Y esta es la miniatura y el otro era el botecito grande. Y también tiene muchísimos, muchísimos años. De hecho no creo ya ni que la haga. A ver, el siguiente es este también de Iberrocher, que me lo regalaron. Es iris noid, es de vainilla. Y huele super bien, la verdad. Está muy bien. Lo único que ya le tengo desde hace tiempo y no huele como realmente debiera oler, pero bueno. Ahí está. Esta es la de agua de Berino. Me lo regalaron, no sé si veis ahí, de Berino, ¿vale? Es super chulo el bote. Y este me lo regalaron en un sitio donde estuve trabajando con vino, ¿vale? Comprabas no sé cuántas cajas de vino y te regalaban la botellina de colonia de Berino. Y bueno, pues está chula. También tengo sin caja esta, que esta es mi colonia desde que yo gané mi dinero para comprarme colonias, siempre he tenido esta colonia. Es la de Halloween, ¿vale? Que es como una campanita. Y cuando os enseñaré los grandes, ya os enseñaré otras que hay, pero esta exactamente no la tengo, se me ha gastado. Bueno, se me rompió el bote, se me cayó, se me rompió, entonces tengo que cogerme otro. Tengo esta, ¿vale? Y la caja pues viene así, es lo mismo. Tengo otro aquí, otro igual que este. Pero bueno, la caja es así, en grande, ¿vale? Todos los que os voy a enseñar es exactamente igual que sería el bote grande, pero en chiquitito. Y la caja también, ¿vale? Luego también tengo, bueno, yo para mí de los perfumistas que más me gustan o que yo más uso es Jesús el Pozo. Para mí tiene colonias muy, muy buenas. Y bueno, también tiene esta de duende que es archiconocida, igual que la de Halloween. La de Halloween la ha usado muchísimo, muchísima gente. La de duende esta se ha pasado un poco de moda, pero en un principio se usaba más la de duende que la de Halloween. Y la verdad que los botes se le ocurra mucho en el bote de sus colonias porque hace botes muy, muy chulos. Después de Jesús el Pozo así, también tengo esta. ¿Vale? Que es la de Green White, que también es muy bonito. Bueno, la caja es así, ya os digo, en grande igual, ¿vale? Y es esto. Ya veis qué bonito el bote. Muy, muy chulo. Y creo que dejen mi pozo, no tengo ninguna más. Os voy enseñando así, por encima, ¿vale? Todas las que tengo. Esas de Dalí. Esta no me gusta nada, es como de señora mayor. Y la caja es así, por si queréis compraros la grande o lo que sea, os llama la atención. Y el botecito sí que es verdad que es bonito. Pero bueno. Es como para señora mayor esta colonia, ¿vale? Estilo Chanel y así, fuertecita. El bote está muy chulo, la verdad. Pero bueno. No, no es de mi agrado. Otra también que es como de señora mayor es esta, la de Varencia. Que la cajita es así. Y es como si fuera de antes. Y el bote, la verdad, que es una chulada. No sé si se ve que tiene como rosas grabadas. Y esto es verde, así como un abanico, así. Pero ahora mismo, es colonia como para señora mayor. Y así les hace señora mayor, bueno. La típica de Dior. Que es muy chula la caja, ¿vale? Y el botecito es muy, muy chulo. Se nota cuando son perfumes de alta gama, digamos, ¿vale? La caja, el botecito de las colonias. Se lo curran demasiado, ¿vale? Cuando son colonias... Jesús del Pozo, por ejemplo, tiene colonias económicas y los botes son muy, muy chulos. Pero Dior y Dolce & Gabbana y así, la verdad, que se lo curran muchísimo. Y también esta, que es Eau de Far. Y esta viene súper... Hace la presentación con papelito y todo. Y veréis el bote, porque os digo que se lo curran cuando es colonia de alta gama. Ya veis que es un bote súper bonito. Imaginaros esto en grande. Muy, muy, muy chulo. De los botes que tengo yo creo que es de los que más me gusta. Este. Luego la colonia en sí no es como para señora mayor, pero no es colonia para todos los días. Pero está chulo. Yo las te voy a dar en sus cajitas porque me gusta guardarlas en su cajita y tal. Como queda bonito, obviamente, es la colonia fuera de su caja para que se vea el botecito. Pero yo me gusta guardarlo con su caja. No sé, manías. Me gusta coleccionarlas, pero con su cajita. Esta es la de Naf Naf, que también mirad qué bonito el bote. Súper chulo también. La cajita es así, por si queréis. Y esta lo mismo. No es de señora mayor, pero no es una colonia para todos los días. Luego tengo la de Rosa Noy. ¿Vale? De Giorgio Valenti. Y este botecito es muy chulo. Mirad, es como una rosa. Y tiene hasta el piquito aquí. Muy chulo el bote. La verdad que los botes son muy, muy bonitos. A ver, por aquí tengo la de Ginny Jam. Que está, no sé si se podrá apreciar. Sí, yo creo que sí. Que va torcido el bote. Es muy bonito el bote. No sé. Así se ve. Es grande, la verdad que es grandecito. Y va como en... Como en la línea que va entre el Ginny Jam, que va así. Pues esta línea, pues así va el bote. Muy chulo. Y esta huele muy, muy bien. Si podéis conseguirla, huele muy bien. Luego, a ver, por aquí tengo la de Roberto Bellino, la de Gold. Que es conocidísima. Es de hace bastantes años. Y la verdad que... Mira que tiene un bote sencillo, pero... Ay, no hay que salir. Me parece de los botes más bonitos que hay. Es súper sencillo, ¿vale? Pero me gusta. Aquí en la tapa pone Gold. No sé si se ve. Pero es un bote súper chulo. Me gusta mucho. Y esta sí lo mismo. Si podéis conseguirla, comprarosla. Pues que, bueno... A ver, a lo mejor es un poco alta de precio, ¿vale? Pero... Huele... Genial. Luego tengo la de Cousteau. Que esta no me acaba de agradar como huele. Pero el bote es... Es chulo también. Es raro. Como todo lo de Cousteau, obviamente. Tiene el tapón como un pan en la... Y la botecita es rara. Está chulo. La colonia es rosa. ¿Vale? No es el bote rosa. Es la colonia. Y, bueno... Esta... La cajita es esta. Esta, ¿vale? Porque tiene varias. Pues esta cajita. Cousteau Barcelona. Esta de Barense Moune. ¿Vale? Que el botecito también es muy bonito. Y huele también bastante bien. A ver, que no quiere salir. A ver si por abajo. Ahí, mirad. Muy chulo el bote. Y también huele súper bien. Y tiene como tréboles así grabados en la... En el botecito. Y huele súper rico. Yo esta colección... La empecé a hacer con un periódico de aquí de mi ciudad. Que te regalaba 12 perfumes. No sé qué. Bueno, te regalaba. Te daba con un periódico y tal. Y esta es de Rurik de Barense. ¿Vale? Y bueno, pues empecé, empecé, empecé. Y ahora... Tengo más. ¿Vale? Es más. Porque es otra colección que ha sacado. Y por eso las tengo. Porque... Sinceramente... Esta es la de siesta de Antonio Miró. Y huele súper rica. Muy, muy, muy bien. Creo que ha sacado otra. ¿Vale? Pero esta es la de siesta. Siesta para mujeres. El botecito es así. Ya ves que... Algunos son más grandes. Estos son más chiquititos. Pero... Huele muy bien. Eh... Que os decía... Ah, de una colección del periódico. Porque realmente eso. Si te pones a comprarte miniaturas en perfume. Sale bastante, bastante caro. Yo, bueno, me valían... 4,60 cada botecito. Porque el periódico me... Me salía gratis. Así que, bueno. Eh... De Giorgio Valenti esta. La... ¿Cómo se llama? Rose Noir. Y el botecito es... Me parece como estos botecitos de... De las colonias de los chinos. Sinceramente, este. Es chulo, no es feo. Pero me parece eso de colonias como... De esas que te hacen copias y así. No sé. Es raro este. Eso. Que si te quieres comprar miniaturas en perfume. Te sale bastante caro. Entonces, si tenéis la oportunidad como yo. Que se sale con el periódico y así. Pues bueno. Y os gusta. Pues aprovechar porque... Sale económico y está bastante bien. A ver esta. Porque... De verdad. La señal... Bueno. Voy a dejarla para después. Esta. Que es de... Ángel Skecher. Y es la de... Spirit... Spirit de Jingenberg. Esta huele muy bien. Pero... No es la que mejor huele que tiene. ¿Vale? De esta tengo 3. Y mira. Se va a poner a la colonia. No la ha gastado. Se va a poner porque se tendrá ya 2 años. Huele muy muy bien. Pero os recomiendo más... Otra. ¿Vale? De esta de Ángeles Kesser. Tengo... Esta. Que es la de Spirit Jensen. Ángeles Kesser a secas. Y la de... Ángeles Kesser es la de Flor de Naranjo. ¿Vale? Estas 3. Son del mismo. Del mismo... Perfumista. ¿Vale? Esta huele bien. Pero es un poco como para más señora mayor. Para mi parecer. Luego está la de Flor de Naranjo. Que... El botecito es igual que el otro. No me gusta demasiado. No me gusta. Sinceramente. Y luego está la de... Simplemente la de Ángeles Kesser. Que el bote es una pasada. Súper, súper bonito. Y esta la recomiendo mucho, mucho. Si podéis comprarosla. Huele. Es una pasada. Fresca. Y dura muchísimo. Una pasada esta colonia. Yo me compraría el bote grande si mi economía me lo permitía. Pero bueno. Realmente se pasan un poco de precio. Y luego tengo la otra de Halloween. La de Kiss. Que es una imitación al Halloween. Pero bueno. Otra colección que sacó. Diferente. Que el botecito es muy bonito. Sexy. Se llama. Kiss sexy. Rosita. Un poquito más grande. Pero ya veis que el bote es igual. ¿Vale? Solo que me quedo más decoradito. Y que es rosa. Igual. Para mi Jesús del Pozo. En colonias. Chapó. 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 Colonias muy muy buenas. Y luego tengo la de Lapidus Woman. Que esta es la última que he tenido de la colección esta que os llevo el periódico. Es así el botecito. Parece estos de antes. De donde se metían antes las sales de baño. Que te las vendían. Te las regalaban siempre o así. Y huele súper rica. Muy 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 bien. Esto no sé de quién es realmente. Si alguien sabe. Yo sé que se llama Lapidus Woman. Pero es que no me pone. Ni no me viene. El perfumista. Entonces bueno. Si la podéis conseguir. Viene aquí. La has escrito. La Lapidus Woman. Muy muy chula. Y a ver si os puedo conseguir sacar esta otra. Es que. Es la de Citendr. ¿Vale? Pero es que la otra vez que la saqué. Se me salió el tapón. Ahora. Mirad que pedazo de bote. Es el más grande que tengo de todos. Muy bonito también. Y este es de Remilator. Se llama Sitem. Y huele muy rico. Y dura. ¿Vale? Es un poco dulzón. Si no te gustan las colinas dulces. No te va a gustar. Un poco dulzona. Sí. Un poquito dulzona. Pero bueno. Que el bote es súper grande. Para ser de miniatura. No sé cómo se ve grande. O sea. Cómo se ve grande el bote en sí. El verdad. El normal. Creo que si esta es la miniatura. No lo sé. Y os voy a dejar por último. Mi favorita. Quitándolas de Halloween. Obviamente. Que es la de Red Basic. De Armani. La caja es una pasada. Súper. Súper. Súper chula. Ya la veis. Con un árbol aquí. Súper chula. Es mi favorita. Y el bote. Y huele. Bueno. Que es otra cosa. Como huele esta colonia. Quitando Halloween. Ya os llego de Jesús del Pozo. Esta realmente. Algún día me la compraré. Porque huele muy. 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 Muy bien. Y nada. Esto ha sido toda mi colección. De mini perfumes. O perfumes de miniatura. Ahora os voy a enseñar. Los perfumes. Es que. Que tengo en tamaño real. Vale. Y ya está.